Pascua, lunes de la octava. Continuamos nuestra lectura de la Guía de Pecadores de Fray Luis de Granada. Hoy iniciamos la lectura del libro segundo de esta obra. Porque no basta persuadir a un hombre que quiera ser virtuoso, si no le enseñamos cómo lo haya de ser, por tanto, ya que en el libro pasado alegamos tantas y tan graves razones para mover nuestro corazón al amor de la virtud, será razón que ahora descendamos a la práctica y uso de ella, dando diversos avisos y documentos que sirvan para hacer a un hombre verdaderamente virtuoso. Y porque, como dice un sabio, la primera virtud es carecer de vicios, después de lo cual puede el hombre insistir en el ejercicio de las virtudes, por tanto, repartiremos esta doctrina en dos partes, en la primera de las cuales, trataremos de los más comunes vicios que hay y de sus remedios, y en la segunda, de las virtudes. Más, antes que entre en esta materia, pondré primero dos preámbulos, que son dos presupuestos muy necesarios para cualquiera que se determinare a andar este camino. De la primera cosa que ha de presuponer el que quisiere servir a Dios. Primeramente, el que de nuevo se determina de ofrecer al servicio de nuestro Señor y mudar la vida, la primera cosa que le conviene hacer es que sienta bien de esta empresa que toma y la estime en lo que ella merece. Quiero decir que entienda que este negocio es el mayor negocio y el mayor tesoro y la mayor empresa y la mayor sabiduría de cuantas hay en el mundo. Antes crea que ni hay otro tesoro, ni otra sabiduría, ni otro negocio sino éste, como lo significó el profeta cuando dijo Aprende, oh Israel, ¿dónde está la prudencia? ¿Dónde la fortaleza? ¿Dónde el ceso y la discreción? Para que juntamente veas ¿Dónde está la longura de días y la provisión de todas las cosas y la lumbre de los ojos y la paz? Por lo cual con mucha razón dijo el Señor por Jeremías No se gloríe el sabio en su sabiduría ni el rico en sus riquezas ni el fuerte en su fortaleza sino en esto se gloríe el que se quiera gloriar que es saberme a mí y conocerme a mí porque aquí está la suma de todos los bienes Y si alguno fuere consumado entre los hijos de los hombres y no tuviera este conocimiento acompañado con la virtud no tiene de qué se gloriar A esto nos convidan señaladamente todas las escrituras divinas que por tantas vías y maneras nos encomiendan y encarecen este negocio A esto todas cuantas criaturas hay en el cielo y en la tierra A esto todas las voces y clamores de la iglesia A esto todas las leyes divinas y humanas A esto los ejemplos de innumerables santos que llenos de esta lumbre del cielo despreciaron el mundo y abrazaron tan de corazón el propósito de la virtud que muchos de ellos se dejaron arrastrar y asar en parrillas y padecer otras mil maneras de tormentos antes que hacer una sola ofensa contra Dios y estar por un solo momento en su desgracia Finalmente A esto nos llaman y obligan todas las cosas que en el libro precedente habemos tratado porque todas ellas apellidan virtud y declaran la grandeza de su valor Cada cosa de estas profundamente considerada basta para declarar la importancia de este negocio y mucho más todas ellas juntas Para que por aquí entienda el que se determina seguir este partido cuán grande y cuán gloriosa sea la empresa que ha tomado y a cuánto es razón que se ponga por ella como luego se dirá Este sea pues el primer preámbulo y presupuesto de este negocio